En el Coliseo 29 de mayo, este martes 27 de abril, dentro del plan de vacunación contra el COVID-19, se atendía a los adultos mayores, es decir, a las personas con edad mínima de 65 años. Aunque se nos permitió hacer todas las filmaciones posibles para informar a la colectividad, nadie que pertenece al sistema de salud pública nos brindó alguna información oficial. Notamos, eso sí, de nuestra propia apreciación periodística, que no había una asistencia masiva de las personas de la tercera edad. Más bien, observamos un número limitado. Dos de los beneficiarios de la vacuna dialogaron con Expresate Morona Santiago. Una de ellas es Doña Blanca Calle. Sí, vine a vacunarme. Ya me vacuné y ahora tengo que volver el 25 de mayo. ¿Para la segunda dosis? Sí, sí. Y por el momento estoy bien, me siento bien. No siento ningún estrago, porque algunos quedan estragos. Pero no, yo ahorita estoy bien. ¿Quién más se ha vacunado? Y mi esposo. Mi esposo también está vacunándose. Y de mis hijos, aquí no todavía, ni uno de ellos no se vacuna. En Estados Unidos están vacunados ya. O sea, usted supera los 65 años de edad, porque eso es lo que dice que están vacunando. Claro, ya tengo 67. Sí, ya. Ya está pasado ya de la tercera edad. ¿Se había enfermado usted del COVID o no? No, no, no. No, bendito Dios, no, todavía no. Ni que permita. Eso paso en oración por mis hijos, por uno mismo, por los seres humanos del cantón, de todos. Por todos hay que orar. Por todos hay que pedir. Sí, mi señor. Vemos de que no han venido en gran cantidad. Mientras hacemos este reporte, hay unos 7 adultos mayores. No hay más, ¿no? No hay más, así veo. Pero por una parte mejor que vayan vacunas poco a poco. O si no, a montonas peor se puede contagiar más fácilmente. Sí, mejor así, ojalá más ralos también estuvieran. Está bien. Que se vacune es lo importante. Porque si da miedo, si da temor de acercarse a la vacuna por decir que uno se va a llevar la enfermedad. Pero quizás no pase eso. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Entrevistamos también a don Ángel Borja. Se estaba esperando porque si no estaba en riesgo. Entonces ahora, el 25 me toca la segunda dosis de mayo. Me han invitado. Toca ser voluntarioso para todo. Porque si no, si uno se va a sostener, a decir que no, que no es bueno. Estamos mal. Toca estar a los felices de las autoridades. Y dar gracias al gobierno que nos está apoyando. ¿Es el único miembro de la familia que se vacuna? ¿O ya lo han hecho otras personas? Solo yo. Solo yo. ¿Ya se había enfermado del COVID o no todavía? No, bendito sea Dios. No, no me ha pasado absolutamente nada. Me he sabido cuidar, he estado protegido siempre. ¿De qué manera nomás se ha cuidado usted? Ah, tomando aguas aromáticas y la mascarilla, el alcohol y todo lo demás, etc. Y como no sale mucho al cencho. No tiene mucho. Y hablando de agüitas, ¿qué ingredientes nomás ha puesto en las agüitas? Lo que dicen pues no, naranja, hojas de naranja, limón, el ajingibre y el traguito mismo. Eso se ha hecho, gárgara, se ha tratado. ¿Me ha funcionado hasta ahora? Me ha funcionado hasta aquí. No he tenido gravedad. El gripe es mismo, poco me ha cogido porque me inyecto, ¿cómo es para la otra? ¿La influenza? Esa. Entonces todo eso me ha ayudado pues. Porque estaba al pie de la rey. Y así mismo toca alimentarse también, ponerse unas inyeccioncitas de vez en cuando. ¡Gracias por ver el video!